La actriz Alejandra Mula causó polémica en redes sociales por una publicación que los usuarios consideraron racista. La actriz borró el tuit de su cuenta. Horas después publicó una disculpa por el comentario. Con Like, telenovela juvenil de Televisa producida por Pedro Damián. Guión Instagram arroba aliemulleroficial. Recientemente se rumoró que la actriz mantiene una relación sentimental con Pedro Damián. Guión Instagram arroba aliemulleroficial. La joven se encuentra grabando en Japón unas escenas para la telenovela Like y publicó en Twitter. Amigos, me está costando mucho ingerir alimentos japoneses. Siento que estoy comiendo perros y ratas y así. Se los quería contar. Dicho tuit ya no se encuentra en su timeline pero no dejó pasar la oportunidad para publicar una disculpa y decirle a sus seguidores que no se tomen las cosas tan en serio. Amigos, no hay que tomarse todo tan en serio. Es solo un decir. Perdón si ofendí a alguien. No era mi intención. Relájense un montón. Ye, el mula, arroba aliemullera, october, 23, 2018 Reacción de los usuarios. Tanto sus seguidores como los demás usuarios de Twitter manifestaron su incomodidad hacia el comentario pues lo tacharon de racista hacia la comida japonesa. Es que no se trata de enojarse. Simplemente debería tener tantita vergüenza uno por la falta de información y dos por cómo tomaron las cosas los japoneses. No entiendes la diferencia de culturas y sobre todo que los japoneses cuiden mucho el comportamiento de sus artistas. Muna, arroba Muna guión bajo Bania, october, 23, 2018 Hay que pensar muy bien lo que se va a escribir decir o publicar porque son figuras públicas y tienen una gran influencia en todos nosotros los jóvenes. Daniela Luna, arroba Daniela 66014907, october, 23, 2018 Lo más desafortunado arroba lemullera es que Anenig hace unos días se defendió de un tipo que llamó a los mexicanos racistas. El tipo replicó diciendo que les llaman chinos a los orientales y que comentan sobre comer perro. Yo sé que eso no es México, pero no ayudó a tu tweet lol, protrainer, arroba metal dragoner, october24, 2018 Hayl, Mula y su relación con Pedro Damián Hayl Mula ha desatado polémica desde principios del mes de octubre pues se rumoró que mantiene una relación sentimental con Pedro Damián, productor de la telenovela juvenil. La noticia ha generado polémica debido a que la diferencia de edad entre ambos es más de 40 años, pues el productor tiene 65 años de edad y hayl 21 años. La misma actriz desmintió la noticia al publicar un comunicado en su cuenta de Instagram donde señala que solo mantiene una relación laboral con el productor.